La región Brunca tiene un inmenso potencial, no solo por sus bellezas naturales, sino por el talento y las condiciones que ofrece la región. Así describió a la región Brunca el gerente general de Procomer. La aprobación del proyecto que daría cabida a producciones fílmicas se convierte en una gran esperanza para potenciar la economía en esta parte del país. Hace poco se anunció la creación de la zona amigable con el cine, Freedom Friendly Zone. Justo esta semana se aprobó ese proyecto de ley que va a potenciar la creación de más producción audiovisual en Costa Rica y esta región toma la delantera. Son varios proyectos los que ya están aprobados y otros que están dentro de la Asamblea Legislativa y que pueden ser de gran apoyo para una región con mucho talento y potencial turístico. Tenemos también aprobada la ley de nómadas digitales, la ley de atracción de inversión de inversionistas, rentistas y pensionados. Actualmente en corriente legislativa también hay una propuesta para atraer o reactivar más las zonas francas fuera de GAM. En fin, yo creo que la región Brunca, los seis cantones tienen un inmenso potencial para el crecimiento y para el progreso. La intención es sacar a la región Brunca adelante. Adelante.